Bueno, me hagas un horno de churro. Blu de ching. No mames, wey. Estás con él. Ni bañada estoy, no mames. No mames. Hacen... No mames. No mames. Es el mismo. A ver. Comercial. Que fea. Mechis, ahora sí vamos a comer todo. No sé si lo voy a subir, pero yo lo voy a estar. Lo vamos a comer ahora sí todo el paquete. Porque en el video anterior no lo hicimos. Espera, ya está. Que se arme la gastritis. Que se arme la gasolina. Todo es caliente. Aguantenla que está calienta. Recién salió del horno. El mío es diferente. El de Anita vino así como tipo marichan. Y el mío lo tuve que hacer así. Por coincidencia, compramos algo que es muy bueno. Es caliente el mío. ¡Oh, Dios mío! Es caliente el mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Y pica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es que está como... ¡No sé cómo explicarlo! Como que... Yo me empezó a ir acá atrás. ¡Oh, Dios mío! A mí me quema la lengua. ¿Sí? Cuéntala. Vamos a ver. Está bueno. He visto videos donde graban comiendo todo, pero están así llorando, exagerando. O sea, lo estamos grabando para ver si vamos a llorar con la vida. ¡Oh, Dios mío! Yo he visto videos donde tienen de este, pero en una bandeja. ¡Oh, tan buen de estos! ¡Oh, Dios mío! Tampoco. No queremos gastritis también. Pueden creer que esto es nuestro lunch. Estamos locas, de verdad. Pues hasta ahorita no me pica. Va bien, va bien. Vamos a ver. La pica, pero no pica. Ajá. A lo mejor es el día del video. Y cada vez que habíamos comido muchas cosas. Yo digo que también fue porque no hicimos el completo y como que medio descalculamos la mitad de la mitad. Ahorita sí le echamos todo completo, todo completo. Pero, pues hasta ahorita me siento bien. A ver este cuánto trae. Este tiene 105 gramos. Este sí, este trae 140 gramos. Este trae más. Este trae un poquito más. No. Me siento bien hasta ahorita. Vamos a ver qué de comer los mojos. Pero de ahí fue todo bien. No sé si ya mi cuerpo ya se acostumbró a comerlo. Muy rápido. O sea, me refiero a decir que ya llevo 5. En mi labio creo que ya tiene cabecito. Ya estamos como las que están. Fabián no. A ver, voy a dejar de comer un minuto. A ver si siento algo. No he tomado agua, eh. Aquí está nuestra agua. Todavía no hemos tomado agua. Esto es 100% real. 100% real. No fake. Me pica. ¿Es verdad? Es que no pica la lengua. Me arde. A mí me arde aquí. Solo aquí. Nada más lengua. ¿En serio? No quiero sentirme así. Quiero que me pique todo. Ya casi ya no me queda. Ay, te acabo. Ya. Me pica el labio. Es lo único que me pica. Me pica el labio, pero no cabrón. Es como... O sea, solo sientes, pero no es como... O sea, no. No, no me pica así. No, más o menos, sí. Ya mero, a mí. Ah, también te quedo un chingo también. No, ni a la mitad. Ya. Lento, pero seguro. Lento, lento. Lento, lento. Dos mil años más tarde. Me lo vayas con cara. ¿Ya te enchilaste? No viene ni me enchilo. Venga, cómele más, cómele más. Me enchilé. ¡Para, madre! No son dos. Nada. No son dos. No son dos. No son dos. Maldita sea. No siento nada. Ay, Dios mío. Necesito, por favor, hagan uno por cinco. No, porque todavía no me enchilado. Veo mis labios. Caraca. Y se ve bien así carlosos. O sea, mi cara me beso. Me siento mi agua. Solo me pica el labio, nada más. Pero no fuerte. O sea, no como... Como hacen los niños de... O sea, yo les... Yo les muestro real, de verdad, lo que siento. Y no me hago la valiente, porque no. Porque si quiero llorar, voy a llorar. No, a mí sí me pican los labios, me arde la lengua. Me siento a mi nariz así. Me arde la lengua, no tengo locos. Ay, no. Ay, no. Tei que lo lloré. No, no. No, no, no. Ya, ya, ya. Ahora vamos a comer. Me arde la calma. Me arde la calma. Me arde la calma. Me arde la calma. No, no es una broma. Yo creo que tú comes más chile que yo. Yo como bastante chile, pero tú comes más. ¿En serio? Sí. Ay, no. Tú dijiste que sí comías chile, amiga. Sí como chile, pero... Pero... Tú estás a otro nivel. Guau. Gracias, güey. Me da mucho orgullo. Como mucha chile. Como mucha chile. Me pica. La pena me estoy enchilando. Es que sabes qué es lo que pica? Yo digo las semillas. Miren las semillas. Pero creo que es a Hong Kong. ¡Oh, Dios mío! No sé qué ver es, pero... Algo, algo, algo. Algo debe de ser, amigo. Ay, no sé, pero vamos a empezar. El otro día, cuando hicimos una probación... La probación. Estaban para saber lo mío, para contárselos, pero me dio un color de panza. ¡Oh, Dios mío! Me voy a sentir al rato con esto. Ay, me duele la cabeza. Ahorita... En verdad, solo me pica aquí, Michis. Ay, miren mis labios. ¡Ay, miren los míos! ¡Están cositas! Estoy manchada. Oigan, como pueden ver, estamos recién levantadas, así que ignorem. Esta es nuestra vida real. También somos personas fuera de cámaras. Estamos vivas. Nadie me conoce, pero bueno. ¡Ay! 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 Ya. Bueno, ya me lo pongo con eso. No me va a enfriar. ¡Ay! Dios, sí estoy enchilada. No lo veo en él. Pero enchilada es cuando se arde. Es que no estoy enchilada. Mi labio tiene una reacción. Nada más. Pero he estado más enchilada que esto. O sea, a veces como que... Cuando comes chile habanero, no sé, se te hacen los dos, pero no tengo los dos. Ahora tengo este. Sí. Yo también tengo un rato. Sí, lo tienen rato. Sí, lo tienen rato. Ya me lo chis. Ya me lo terminamos. Llevamos diez minutos aquí sufriendo. Estamos en recta final. Y ya siento... Ahora sí que ya siento calorcito. Ya estoy empezando a sudar. ¡Oh, Dios mío! No me da calor. Me da dolor de cabeza. ¿En serio? Sí. A ver. Poquito. A ver. Poquito a poquito. Sí, lo tengo que ir poquito a poquito. Dos cucharadas más. Y lo hice. Aprendí que iba a llorar. Pero sabe un poquito dulce. Sabe dulce, ¿sí? Parece espagueti rojo de carne. Hace tu tía fiesta. Con el tamal pastel. Ya se me está usando mi chile. A ver, a ver, a ver. Ya voy acabando. A ver. No les quiero contar de rato cómo voy a estar. Con dolor de panza. Amanchada. A ver. Amiga, ya me lo comí. No manches. Me queda pero un poquito. Ya. Puedes, puedes. Puedes. Ay, me manqué. Bruce, 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 Bruce. Y ahora sí ya me en chile. En el último. Ya va a empezar el mojo. Ya no hay manchita. No, no. No, no. Y Michis, esto es lo último que tengo en mi plato. Salud. Sí se pudo. Sí se pudo. Voy a esperar. Me voy a sentar. Ahora sí ya siento mis labios. Me manché. En que estaba comiendo. Me tiró un poquito aquí. Ahora me está picando. Me está picando todo acá. Es una enchilada. ¿Qué? Del 1 al 10. ¿Qué tan enchilada te sientes, amiga? 11. No manches. Mis labios no los aguantó. Solo mis labios. Es que, ¿sabes qué? No, pica, arde. Y no me gusta esta cara. O sea, no sé si, pero... Cuécalo. 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 Me voy a calentar los labios. Ignoren mis granos. Ah, me gano manches. No aguanto nada. Me enchilé. Me enchilé afuera. A ver, vamos a agarrarnos un poquito. Dos minutitos a ver. ¿Por qué me enchilé afuera? Ay, lo manché. Mis labios. Todo manchado también, ¿verdad? No manches. No me sale rito de mentes. ¿Y eso no es normal? Ahora sí, ya voy a llorar. Mira, mis ojos ya están brillos y todo eso que quiero llorar. Ojalá. Ahora sí, ya necesito agua. No soy tan valiente. No manches. Ay, no. Y yo tengo otro ahí. Me apretó. También me queda uno, pero... Yo también tengo ese. Pero el otro pita menos. Yo sentí, cuando hicimos el video, que me picó más este. Yo también. Pero ahorita siento que... Me da de la panza, me da de gastritis. Nos vamos a morir, amigos. ¡Listo! ¡No! Esa agua fría me relajó. El rabio y todo. Ay, no, yo no. Ah, no, ya. Ya se pasó el efecto del frío y ya me empezó a oler a... Como arder. No sé cómo explicarlo. Es como siento caliente, pero... Un ardor. Yo siento dolor. Solo aquí. Pero es todo. No tengo dolor de lengua. No me hacen la lengua nada. Caliente yo sí siento la derecha. No, solamente la derecha. Y bueno, michis. Déjenos en los comentarios si ustedes les gustaría probar uno. Si creen que podrían comerse uno entero. Nosotros, obviamente, el otro día no lo hicimos. ¿Por qué? Pues, por la suegra. Obviamente, la suegra no comió mucho chile. Muchas gracias por todos sus comentarios. Porque les gusta que ella participa en los videos. Gracias. Ella se emociona mucho al ver que a ustedes, pues, les gusta que ella participe. Pues, bueno, les agradecemos mucho porque... Nos ponen siempre buenos comentarios con ella. Realmente vamos a empezar a hacer más videos con ella. Precisamente, quizás hagamos nuestra sesión de las tres chicas superpoderosas. De las tres chicas aquí. Y, pues, bueno, la verdad es que me siento un seis picante, la verdad. Y no es porque me está haciendo la valiente. Aquí, con la mano en la cámara y la mano en el corazón. Estoy un seis enchilada. Bebé todo. Creo que... Bueno, a mí me tocó ahora más joven. No comía tanto chile. Pero ahora siento que ya aguanto más el chile. Pero me gusta, me gusta mucho, me gusta. Hay mucha gente que no le gusta el picante y está bien, pero... Bueno, sí me gusta. Yo creo que ya puedo participar en un chile. Ya, y comiste así el chile. No, a lo mejor sí me muera. Pero bueno, Anitta, ¿tú cómo te sientes? Yo me siento un chile. No sé, me arde mucho. Me pican los labios, me arde la lengua. Y lo siento caliente. Cuando estaba comiendo estos mezclayos para hacerle que ya me lo podía acabar. Perdí la cabeza. Me manché. Y le pasó de todo en estos 15 minutos de video. Todavía me pican los labios y creo que en la noche, mi Dios quiera saber. Allá les contaremos cómo vamos a hacer. Nos vemos en la siguiente locura en el siguiente video. Adiós. Chao.